En el municipio de Zacatlán, una mujer de 58 años de edad de nombre Lidia G. fue asesinada a golpes y estrangulada a manos de su exesposo. El hecho ocurrió la mañana de este jueves cuando el yerno de la Hoyoxisa acudió a dicho domicilio ubicado en la calle Jesús González Ortega de la colonia Guadalupana, tan solo para reunirse con ella. Sin embargo, llegó a la escena del crimen en la que descubrió el cuerpo de Lidia G. sin vida y con visibles marcas de estrangulamiento, por lo que este reportó el hallazgo al número de emergencias. Tiempo después, elementos de la Policía Municipal, en conjunto con paramédicos, arribaron al lugar para verificar que esta ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado se dieron cita en el domicilio para realizar las diligencias correspondientes, así como con el levantamiento del cadáver. Cabe destacar que hasta el momento se tiene como sospechoso de este feminicidio a la expareja de Lidia G., quien es identificado con el nombre de Ramón Miguel N., pues tras su separación con la femenina años atrás, estos habían mantenido problemas tras un conflicto legal. Para Contextos Noticias, Carla Pavón.